El Economista Televisión Desde Varsovia, donde participa en la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó el ataque contra fuerzas del orden en Dallas, que dejó cinco agentes muertos la noche del jueves durante una protesta contra la violencia policial en el país. El presidente culpó de los hechos al fácil acceso que hay en su país a armas potentes y aseguró que se hará justicia. I believe that I speak for every single American when I say that we are horrified over these events and that we stand united with the people and the police department in Dallas. According to police, there are multiple suspects. We will learn more, undoubtedly, about their twisted motivations. But let's be clear, there is no possible justification for these kinds of attacks.